Hola, hola mi gente, ¿qué pasó? Les saluda a los amigos de Coyos Macedo, bueno pues aquí andamos en este lugar tan bonito, tan hermoso, en lo que es San Agustín de Las Palmas, venimos aquí a festejar lo que es el Santo Patrón, San Agustín, y bueno pues gracias a toda la gente, toda la gente trabajadora, que nos dio la oportunidad de andar acá por estos rumbos, y pues ojalá, ojalá y se ponga bien el baile, y bueno yo creo que sí, yo creo que sí, pues nos esperamos, a todos, a todos aquí, y pues les saludo a su amigo de Coyos Macedo, y los grandes de Paso de Núñez, cuídense mucho. ¿Y qué fue, qué es lo que haces aquí en la agrupación? ¿De todo? Ah, trombón, trombón, trombón. A ver tú. ¿Es el bailarín? ¿Es el bailarín del grupo? ¿Y el coqueto del grupo quién es? Ah, está atrás. No, así se te ve la cara. ¿Iroel? No. No, Iroel es el más mujeriego. ¿Ah, sí? No, es el más pequeño de aquí, de la agrupación. El más coqueto es uno de por allá de este, de Acuyo, se llama Armando. Yo me llamo Iroel Morales Molina, y toco el bajo eléctrico, y estoy en Maldonado de Paso de Núñez. ¿Me estaban diciendo que tú eres el más mujeriego de la agrupación? Ah, mi novia tiene, dice, me pegan. Este es el más, como lo dijiste tú, el más joven de esta agrupación. ¿Cuántos años tienes? ¿De 18? 18, 10, 18, ya ejecuta bastante bien el bajo y otros instrumentos. Ya estamos listos, aquí en San Agustín de Las Palmas. Mira, aquí ya, enfoca ya la gente de San Agustín de Las Palmas, mira. Ya quieren fotografías. Extraño visitar a la abuela, y tomar agua de la tinaja. Ahí les encargo el tema, el tema más nuevecito que traemos promocionado, se llama Como extraño de rancho, para toda la gente de rancho, y la que no es de rancho también. Yo sé que hay muchos que nos identificamos con esa canción, y pues ahí se las encargamos. Denle un like, y acóyennos, acóyennos compartiéndola, y pues sigan nuestra página oficial, hoy vamos a hacer un grande espacio de Núñez, que vamos a estar más al pendiente de todo lo que son las redes sociales, y nos vamos a comentar más con el público, ¿sale? Ahí les encargo ese tema, lo más nuevo que traemos. Ay, 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 como extraño mi rancho, son muchos años que estoy ausente. Extraño despertar con el gallo, saludar amigos y parientes. Yo soy 100% mexicano, soy del mérito Tierra Caliente. Saludos, fíjense, muchos de ustedes. Hola, hola. Hola, Carlitos, ¿cómo estamos? Estamos aquí preparándonos para el show. Muy bien. 17 de agosto, ya está la última. Aquí estamos poniéndonos guapos, a ver qué, a ver qué pasa. Tomás que está medio brillante el agua, para peinarse y todo. Así para que despiertes. ¿Anda? Así para que despiertes. Para despertar, más que nada. El camino cansa. Saludos a toda la gente. Bueno. A toda la raza que nos siguen en las redes sociales. Listo. Cántame. Cántate de tu hija, Pantio, fíjense, que te quiero. Tomi, no me quedé sin nada. Pero por mí yo no puedo. Extraño, extraño. Es que esté lleno conguerrado. Que despierta de ese sueño. Pero se han equivocado. Porque yo he dejado tu dueño. Soy del mérito tierra caliente. Extraño vaciarme por el centro. En un burro. En un burro o en un buen caballo. Matar unas iguanas pa'l caldo. Y en el arroyo darme un buen baño. Son las cosas que yo hacía de mí. Hoy supieran cuándo las extraño. Comer naches y también pizanes. Y cortar leña de los pizanes. Visitar la Virgen de San Lucas. Y en huetano comprarme guaraches. Y ponerme a pistear con mi apa. Junto con todititos sus guaches. Extraño visitar a la abuela. Y tomar agua de la tinaja. Esperar y que baje un poco el sol. Pa' salir a mirar a las guachas. Y en la noche ya como a las diez. Aventarme una orden de enchinadas. Cultivar el maíz y el frijol. Y arreglarla cerca del potero. Comprarme un sombrero en Tlapehuala. De esos que se ponía mi abuela. Y ordeñar las guachas de mi apa. Y después jinetear los becerros. Descansar en una buena mancha. Vengan y sigan con ese ánimo. Con esa actitud. Y gracias por ese gran apoyo que le han brindado a su amigo. Y se miró a Toño Maceo. Pues a lo largo de estos años. A pesar de bastantes obstáculos. Bastantes propiezos. Aquí estamos puestos. Y echándole ganas. Quince mucho que Dios los bendiga. Y aquí vamos a estar al pie del cañón. Al pie de la letra. Y pues ahora sí le vamos a echar bastante ganas. A lo que son las redes sociales. Así es que estén pendientes. Toda esa gente que sigue a Toño Maceo. Y lo grande de Faso de López. ¿Sale?